Vamos con Gabriel Peñalba, bueno, un partido que cambia a partir de la expulsión. Una vergüenza, una vergüenza. Sinceramente, hacía tiempo que no me tocaba que me dirijan tres personas como estos muchachos. Yo no soy de hablar de los árbitros y si te fijás todo el informe de mi carrera, nunca hablé mal de un árbitro. Pero le doy, fue una vergüenza. Desastroso, si yo te cuento las cosas que me dijeron dentro de la cancha, no la podés creer. ¿Qué te dijeron? No, no te las puedo decir. Estabas muy enojado también con el línea. El línea, el línea es una locura, una vergüenza. No te has preparado. Ahí estaba la palabra del número 6 de Peñalba. Con el aplauso de la gente por el desgaste que hizo en la mitad de la cancha.